Hola youtuberas y youtuberas y amigas, bienvenidos a este vídeo, soy Flora y quería avisaros de que en este vídeo déjenme preguntas y respuestas, iba a avisarlo de otra forma y haciéndolo con otro vídeo pero la otra cámara no me confundinó ahora y ya tenemos que hacerlo así, bueno en este vídeo dejadme todas las preguntas que queráis preguntarme o cosas que ya me hayáis preguntado no pasa nada, contestaré de todas formas así que dejármelo en los comentarios de acuerdo bueno nos vemos en el próximo vídeo y bye adiós